En este video vamos a estar jugando el Call of Duty más odiado de la historia Este Call of Duty es el Call of Duty con el trailer con más dislikes de la historia de YouTube Porque era básicamente una copia de Black Ops 3, pero peor Te desuscribes de los canales, por lo que para revisar el botoncito rojo Y todo como si fuese un fucking Black Ops 3, literalmente Pero mucho peor Este es uno de los Call of Duty que menos jugué en mi historia Ya la he dudado un poquitico harta de los futuristas, ¿no? Y vienen y te meten fucking Infinite Warfare que es una copia de Black Ops 3 Es que como yo no jugué a este juego hay muchas cosas que no me acuerdo Y si nunca jugaste un juego con ese traje se ve divertido, pero es que yo peor por ejemplo mucho Black Ops 3 Miren, diferente de otros mediocres que hay en esta comunidad que solamente se dedican a subir Warzone sin hacer nada más O esos que... Venga, por hoy y solamente por hoy trataré de no meterme con calvo sniper Desde hace un tiempo en este canal me he dedicado a hacer cierta labor... Pedagógica, podríamos así decirlo Tengo múltiples videos en los que me dedico a analizar los juegos de la saga Sí, a analizar Es una palabra que no creo que muchos en esta comunidad conozcan O por lo menos que esto no la conoce Cuando se hace un análisis, por definición, se hace una distinción o separación de las partes de un algo para conocer su composición Y hago especial énfasis en esta definición porque quiero que entiendan a lo que me dedico Me gusta ver a los Call of Duty como un todo, como la suma de unas partes que conforman un videojuego completo Una saga a la que amo Y con este ejercicio de analizar los juegos, busco que en la comunidad nos hagamos más conscientes de lo que tenemos entre manos cuando hablamos de Call of Duty Principalmente porque quiero erradicar esa percepción estúpida que tiene una gran parte de la comunidad Que piensa que los Call of Duty son solamente multijugador De los que, a juzgar por su video de Infinite Warfare, que esto hace parte Y tengo un problema muy fuerte con esa parte de la comunidad, ya que, si me permiten decirlo con estas palabras Son el peor cáncer que ha tenido los videojuegos desde su creación Y me explico, quizás no fue así desde el Genesis, pero los juegos de Call of Duty son muy reconocidos por traer consigo 3 modos de juego Siendo el primero y principal la campaña El segundo es el multijugador y el tercero depende de que saga estamos hablando Pero creo que ya podemos decir que se ha estandarizado como tercer modo de Call of Duty los zombies O al menos es el más representativo Que según en que entrega se ha robado todos los reflectores y ha sido en realidad el modo principal Y me gusta hacer esta distinción porque cada modo es distinto No podemos compararlos entre sí porque tienen características distintas Y mucho menos podemos obviarlos y hacer como si no existieran ¿Verdad? Si hablamos de las campañas de Call of Duty, como dije Estamos hablando del modo principal de cada juego de la saga Exceptuando una que otra excepción muy particular Esto ha sido así desde el inicio de los videojuegos como tal Recordemos que el multijugador fue algo que vino después Es verdad que con el tiempo hemos tenido una oleada de juegos dedicados exclusivamente a los multijugadores Y eso en algunos casos está muy bien y en otros está terriblemente mal Son un tumor benigno para el mundo del gaming y deberían desaparecer El modo campaña de los juegos debe ser la insignia Y es porque una campaña si tiene los pergaminos para soportar sobre sí el que alguien pague el precio completo de un videojuego Todo lo relacionado con una narrativa, con una historia, con unos personajes Todo eso es lo que realmente vende el juego Principalmente eso es lo que tiene la sustancia La única utilidad que tienen los multijugadores son la cantidad de horas que puedes echar en ellos Su valor en términos de rejugabilidad es inmenso El hecho de enfrentar a bots o a jugadores reales en unas partidas Ya sea por equipos o en solitario Siempre con el objetivo de vencer a los demás es cuanto menos estimulante Y en sí mismas las partidas nunca van a ser iguales Siempre habrá algo distinto de partida en partida y eso está muy bien Es un entretenimiento bastante válido Tanto así que mucha gente ha construido carreras profesionales con base en la habilidad que tienen en estos modos Esto me parece increíble y siendo sincero es algo que yo no podría lograr Porque simplemente no tengo habilidad para ello Pero a menos de que alguien se dedique a ello No entiendo como alguien puede dedicarle más de una hora al día a un modo tan simple como el multijugador En serio que estos modos, a menos que los juegues con amigos o que realmente adores el juego Son modos estériles, no tienen nada, realmente están vacíos No son modos que puedan resistir un análisis, no tienen ningún tipo de profundidad No hay un trasfondo, no hay un mensaje que se quiera dar Es pura y simple diversión pasajera Y miren, con lo que dije, muchos podrán pensar que soy el típico anciano que odia el reggaetón Y que piensa que no es música y cosas así Pero personalmente yo disfruto el reggaetón Por lo mismo que disfruto los multijugadores De vez en cuando no me viene mal un poco de diversión sin sentido Un poco de emoción No tengo nada en contra de ello Pero creo que a todos nos gusta ir un poquito más allá de eso Pocas cosas hay más nutritivas y disfrutables Que un juego que realmente te plantee algo Que promulgue una idea, que intente dejar una reflexión O que al menos tenga una buena historia Son esas cosas las que realmente definen a los videojuegos Sé que por el valor de rejugabilidad La mayor parte del tiempo nos la pasaremos en el multijugador de Call of Duty Pero lo que realmente pasa a la historia de un juego Lo que hace que esta saga haya perdurado tanto en el tiempo Son otras cosas Si tienes una edad te parecerá legendario y lleno de nostalgia El multijugador de Warfare 3 Pero estoy seguro De que lo primero que viene a tu mente al pensar en este juego Quizás es Makarov O la legendaria caída de la Torre Eiffel Modern Warfare 2 es de los juegos más míticos de la saga Y de la historia de los videojuegos Y lo es Porque cuando piensas en él Piensas en algo muy específico Y así pasa con prácticamente todos y cada uno de los juegos de esta saga Si piensas en Black Ops Tenemos números Si piensas en Advanced Warfare Democracia Si piensas en los recientes Crímenes de guerra cometidos por nuestros aliados Las campañas son verdaderamente el modo que define al juego Y le da una calidad Son muy escasos los juegos que basan su calidad en solamente el multijugador Realmente pocos como Black Ops 2 o Black Ops 4 Y ni siquiera eso Porque en estos juegos aparecieron los zombies para robarse completamente el show Convirtiéndose en lo fundamental de cada Black Ops Pero les pregunto ¿Cómo consiguieron esto? ¿Será que los zombies se hicieron el modo principal de Black Ops Ofreciendo exclusivamente experiencias repetitivas y limitadas sin sustancia? No, para nada Los zombies comenzaron a ser lo que son Desde que se ampliaron las miras del modo Desde que se empezó a aprovechar el potencial narrativo infinito De un universo de estas características Y nos dieron una historia que a día de hoy Nos sigue tocando el corazón Eso es lo que ha hecho trascender a Call of Duty Creo que solo una vez en la historia de la franquicia Call of Duty tuvo la mejor experiencia multijugador de un shooter en primera persona Y eso fue hace ya 17 años Mientras que las campañas se han mantenido con el tiempo igual de relevantes Las campañas de esta saga son O bueno, eran garantías de calidad Pero fue desde la aparición de esta corriente orientada al multijugador Que los juegos perdieron esa esencia Y no quiero sonar como tablos Pero ¿No les parece misterioso que desde el boom de los Battle Royale Y desde que estos fueron integrados a Call of Duty ¿La saga no ha logrado publicar un solo juego que se haga histórico? ¿Un juego que todos recordemos? No es casualidad Eso es lo que pasa cuando te centras en un modo superfluo como el multijugador Y más en una moda pasajera como lo son los Battle Royale Pasa que los juegos ya no tienen el mismo carácter de antes Juegos como Fortnite solo serán recordados por el impacto tan absurdamente negativo Que han tenido en el mundo del gaming No por mucho más Y lo mismo pasa en esta saga Hoy en día nadie recuerda a Black Ops 4 Y eso que tenía uno de los mejores multijugadores que jamás hemos visto Todo porque fue aquí que Activision decidió iniciar con los dichosos Battle Royale Por eso le cortaron presupuesto a zombies, al multi Y por eso jamás vimos desplegado todo el potencial que tenía un juego como ese La saga Modern Warfare actual solo será recordada Aparte de Warzone Porque tiene un nombre que no le pertenece Porque se llama Modern Warfare No por otra cosa Esta saga no ha hecho méritos para que se le recuerde de aquí a unos años Como si lo hizo la trilogía original Y ojo, no niego las virtudes que tiene la nueva trilogía Lo mismo con Cold War Un juego que hoy en día es totalmente de culto Un juego que solo las personas que verdaderamente saben sobre videojuegos Y no se dejan llevar por cosas como el skill based matchmaking Reconocen como el mejor Call of Duty en casi 10 años Todo el revuelo que está haciendo Black Ops 6 Todo el espectáculo que nos está dando Es única y exclusivamente alrededor de la campaña Todas las teorías y videos que hemos sacado son alrededor de este modo Que si el topo de la CIA Que si la casa de Adler La continuación de la historia de Black Ops 2 Todo radica en torno a la historia O al menos es el modo del que más información se puede extraer El multijugador está ahí Con sus super innovaciones Que serán muy interesantes de ver Pero que al gran público no le van a importar Por lo mismo que en Cold War Porque saben que el juego tendrá skill based matchmaking Y la gente odia ese sistema ¿Y por qué la gente odia ese sistema? Pues porque en algún momento Un youtuber les dijo que tenían que odiar la búsqueda por habilidad Que destruye los juegos Y que acaba con la diversión Y no se que más estupideces Porque hay un jueguito de Ubisoft dando vueltas por ahí Que no tiene skill based matchmaking Y demostró que el sistema de búsqueda Es el último de los problemas de un juego mal planteado Los zombies de Black Ops 6 pueden ser muy llamativos Claramente Pueden llegar a ser un modo sumamente interesante y divertido Pero la comunidad somber Esa va por otra ventanilla No me quiero meter con ellos ahora El caso es que el nombre de Call of Duty Lo han construido las campañas Las buenas historias Los momentos legendarios Los personajes Que la gente odiara a Infinite Warfare en su salida Es solo un ejemplo más de que la comunidad de Call of Duty Es tremendamente caprichosa Y que no sabe valorar lo bueno que se le da O peor Ni siquiera saben lo que realmente quieren de un tiempo acá Uno no se puede guiar por eso Siendo que ese juego fue un desastre Pero World War 2 Juego radicalmente opuesto a Infinite Warfare También fue un desastre Pero luego Black Ops 4 También fue un desastre O sea, ya ha llovido mucho desde la salida de Infinite Warfare Y tenemos que reconocer que el problema es mucho más profundo Tuvieron que pasar 8 años de la salida de ese juego Para que fuera reconocido como lo que es Uno de los mejores juegos que esta saga ha sacado al mercado Y tras terminar la increíble campaña de este juego Mi única conclusión es que este es el mejor Call of Duty de todos Call of Duty Infinite Warfare es un juego realmente increíble Que seguramente castigado por quienes nunca le dieron una oportunidad Por aquellos que no gustan de esta saga O por aquellos que simplemente se aprovecharon de la polémica El momento para atacar a este juego Infinite Warfare Zombies El modo de juego más infravalorado De todos los Call of Duty Zombies que hay Y eso es un asunto que se tiene que reconocer Lo mismo pasó con World at War Que hasta hace muy poco realmente está siendo valorado como lo que es Uno de los mejores juegos de segunda guerra mundial Que se hayan publicado en la industria Y reconocer estas cosas A pesar del tiempo que haya pasado Y a pesar de que hayamos pensado cosas distintas Es algo que aquellos que tenemos un mínimo criterio podemos hacer Cambiar de opiniones válidos Sería tonto que siempre tuviéramos la misma opinión Aún más si esta está errada Pero hay gente que se pasó toda su vida Vendiendo que Infinite Warfare era un mal juego Y que aún a día de hoy Sigue sin reconocerlo Quiero decir Después de tantos años dedicándose a decir Que Infinite Warfare es un mal juego Y repetirlo como un mantra Como si no hubiese un mañana Que finalmente reconozcas que el juego fue bueno Y que simplemente te dejaste llevar Por la opinión de tu influencer de preferencia A estas alturas Sería decir que te vieron la cara de pendejo Miren Con este video No pretendo bajo ningún concepto Atacar a Kesto Se habrán dado cuenta que A pesar de que él está en el título en la miniatura Son de lo que menos he mencionado El título y la miniatura son los que son Porque en primera Considero que es verdad Se ve a leguas Que Kesto no es alguien con muchas luces Dentro de lo que es Call of Duty Y eso no está mal Antes me parece loable Que alguien que no conoce tanto la saga Logre tanto Me parece de aplaudir Y lo respeto Y lo admiro mucho por eso No creo que esté mal reconocer eso Pero tampoco creo que esté mal Reconocer que ustedes Que están viendo este video ahora mismo Lo están haciendo Porque el título y la miniatura Les llamó la atención Mal que bien Estamos en un negocio Y así es como funcionan las cosas Pero Más allá de eso No quiero que nadie piense De verdad Ni por un segundo Que esto es un ataque al bueno de Kesto Como dije antes Lo respeto muchísimo Y jamás quisiera faltarle al respeto a él Como persona Es más Recién vi un video Del pana Reaper Winter Video que les recomiendo muchísimo En el que habla sobre Cómo por culpa de Alpha La comunidad Funó a Kesto Sin razón alguna Y Vuelvo y digo No tengo ganas de ofender a nadie Con este video Por eso no diré lo despreciable Que me pareció eso Por parte de Alpha Pese a que el daño Fue más bien colateral No creo que él quisiera Que funaran a un colega De su comunidad La verdad Eso quiero creer Pero lo importante aquí Y es que estamos hablando De un ser humano Y a veces con el internet Y con los beneficios Que nos brinda El carácter anónimo Del mismo Nos pensamos que podemos Hacer cualquier cosa Sin consecuencias Y no medimos el daño Que podemos llegar a causar Por lo que este video No lo hago ni mucho menos Para ir a respetar a Kesto Simplemente estoy aprovechando Algo que dijo Que me parece una burrada total Para intentar reforzar Un punto que he venido Defendiendo a lo largo De mi vida aquí en Youtube Y es que 1. Las campañas son importantes 2. Infinite Warfare fue un gran Call of Duty Nada más Muchos de ustedes Ayer me avisaron En los comentarios Lo que Kesto dijo En su video Quizás lo hicieron Porque me conocen Y saben que me gusta Ser picante Y a veces me gusta Ser un poco el payaso Pero En serio lo digo No se nos puede olvidar Que esto es un espectáculo Que yo critique tanto a Alpha No es porque realmente Lo odie ni nada Por el estilo Los que me conocen Saben que él es mi modelo A seguir Fue por muchos años Mi canal favorito En todo Youtube Y si bien a día de hoy No me gusta para nada Su contenido Y hemos tenido Nuestros encontronazos Sigo respetándolo mucho Y sigo estando Profundamente agradecido Con él Porque si no hubiera existido Alpha Sniper 97 Jamás hubiera existido Jota Naranjito Tal y como lo conocemos Con que esto es similar No tengo tanta admiración Hacia él Pero si respeto Profundamente su persona Y me parece Sumamente detestable Que algunos energúmenos Le lancen amenazas Eso es inconcebible En una maldita sociedad Civilizada El mensaje Que quiero transmitir Es que Podemos estar En desacuerdo Con las ideas Que promulga Alguna persona Claramente La vida sería muy aburrida Si todos estuviéramos De acuerdo Lo que no podemos hacer Es faltarle el respeto A un ser humano Y mucho menos El cruzar la línea De la violencia Sé que esto No verá este video Y mucho menos Llegará hasta esta parte No creo que le haga Ninguna gracia Ver un video Donde se le critica Una opinión Pero Desde la distancia Empatizo muchísimo Con él Espero que realmente Este bien Sé lo jodido Que es lidiar Con la mierda Que puede haber En internet Y eso es yo Que soy un canal pequeño No me imagino él Que es de los top En la comunidad Lo que me alegra Es que Pese a todo El tipo sigue ahí Día a día Con una sonrisa Y esforzándose mucho Para que su público Siga disfrutando Su contenido Eso es lo importante Yo soy el primero Que le da gran importancia A los videojuegos Y más a Call of Duty Han sido Mi medio de vida Durante los últimos años Y le doy el valor Que creo que se merece Pero no creo que Debamos perder La perspectiva De que estamos hablando De eso De videojuegos Que esto es de Venezuela Hasta donde sé Un país muy cercano al mío Y como latinos Creo que todos Estamos conscientes De la situación Que hay en nuestros países De la violencia Cada día la gente Se mata por cosas Que no tienen sentido Y en internet Deberíamos buscar Un refugio Para esa cruda realidad Pero gente Como la que ataca A Kesto No hace más Que esparcir Esa violencia Y lastimar Y hacer sufrir A alguien Que solo quiere Ganar unos dólares Y hacer feliz A la gente Por el camino Nada más Y no hay nada De malo en eso La funa A Kesto Es de las cosas Más estúpidas Que había visto En la comunidad De Call of Duty Y mira que llevo tiempo Así que espero Que a alguien Le llegue este mensaje No podemos hacer Esas cosas Somos una comunidad Pese a todo Tenemos que apoyarnos Por eso Kesto Tú sigues lo tuyo Que por algo Eres de los mejores Pero bueno amigos Creo que eso fue todo Perdón si decepciono A esos que me querían Ver hacer sangre Con Kesto Insultarlo Y cosas así La verdad es que Planeaba hacerlo En un principio No lo voy a negar Pero a la que Investigué un poquito Me di cuenta De lo delicada Que es la situación Y no me nació Otra cosa Que solidarizarme Con él Reitero que Quería mandar Un mensaje Con el que He sido muy insistente En este canal Pero el mensaje De que tenemos Que respetar Todavía más A gente que hace Parte de nuestra Comunidad También me parece Un mensaje importante No crean que hago Este video Para ganarme El beneplácito De nadie Ese no es mi estilo Ustedes saben que No me importa La opinión de nadie Que no pertenezca A mi comunidad Simplemente creo Que es muy injusto Como algunos imbéciles Están tratando A un hombre inocente Y dado que tengo Un altavoz Pequeño pero lo tengo Tenía que hacer algo Si Alpha le pidió A los demás Que se manifestaran Sobre un tema Sin importancia Yo me adhiero Al ejemplo De Reaper Winter Y prefiero usar Mi altavoz Para manifestarme Sobre el respeto Hacia un ser humano Algo que Si me parece relevante Pero bueno Como digo Perdón si los decepcioné Por no matar a Kesto Aún así Espero que les haya gustado El video Con Infinite Warfare Me pasa igual Que con mis juegos favoritos Nunca Nunca desaprovecharé Una oportunidad Para traerlo Aquí al canal Es un juego Al que realmente Le tengo cariño Y siempre lo defenderé Contra quien sea Pero ahora es su turno Amigos Que opinan De Infinite Warfare De las declaraciones De Kesto De verdad espero Que el mensaje clave De este video Les llegue Y nadie le falta El respeto al pana No me gusta No me gusta la censura Pero no me va a temblar El pulso El borrar cualquier comentario Mínimamente irrespetuoso Hacia él No estamos por esa labor aquí Estamos para hablar De nuestros juegos favoritos Y si quieren apoyar al pana En estos momentos Mejor que mejor Déjenmelo todo abajo En los comentarios Amigos Saben que Me encanta leerlos Y que siempre trato de responder Quiero mandarle un saludo Muy especial A los miembros del canal Saben que su apoyo Es fundamental Para que yo pueda Dedicarme a esto Un poquito más en serio Y si no eres miembro Y quieres apoyar Recuerda que cada like Comentario Suscripción y compartida Ayuda mucho A que el canal Siga creciendo Y a que yo traiga Más contenido como este No se olviden El darse una pasada Por el canal Del pana Reaper Winter Creo que por su estilo Basado les gustará Además de que Es la primera persona Que me menciona En su canal Y no es para atacarme Eso Eso fue lindo Pero eso fue todo Por hoy amigos De verdad Espero que les haya gustado El video Muchas gracias por verme Recuerden que Yo soy JotaNaranjito Y como siempre Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete!